Amén, amén. ¿Quién afirma que tenemos un Dios de lo imposible? ¿Quién lo afirma? A ver, levante la mano. En su casa también, ¿eh? Amén, todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sabemos que tenemos un Dios de lo imposible, que tenemos un Dios sobrenatural, que todo lo puede, todopoderoso. Y vamos a estar continuando con esta serie que empezamos el domingo pasado, de los Yo Soy de Jesús. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y amado Dios, Señor, queremos darte gracias porque una vez más Tú nos permites abrir Tu Palabra. Tú nos permites que Tu Espíritu Santo nos pueda estar hablando, nos pueda estar guiando, que Tu Palabra pueda llegar a esos lugares profundos, como dice Señor, como dice en Tu Palabra, que Tu Palabra pueda llegar, Señor, a esos lugares en donde tienen que seguir la transformación de Tu Obra plena en nosotros. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad. Y te pedimos, oh Dios, que Tu Espíritu Santo nos hable, nos habite, Señor, que Tu Espíritu Santo pueda estar, Señor, en medio de esta Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Justamente, estuvimos también esta semana comenzando la lectura de los Evangelios. Pudimos estar avanzando hasta el capítulo 12 de Mateo. Empezamos con Mateo justamente el lunes. Y el último Evangelio, el de Juan, el Evangelio de Juan es donde básicamente vamos a estar meditando esta serie de predicaciones que vamos a tener en estos dos meses. Pero yo quería que podamos juntos leer los primeros versículos de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Lo hemos leído muchas veces, seguramente lo hemos repetido muchas veces, pero fíjense en cómo Juan empieza este Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, declarando de una manera distinta a los otros Evangelios quién era Jesucristo, quién era este Señor de la historia. Lo tienen Juan, capítulo 1, del 1, los versículos del 1 al 5. Dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo largo de todo el Evangelio vamos a encontrar esta unión que van casi juntos de luz y vida. Dice el versículo 5, La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Empieza diciendo que Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la luz, y esa es la luz que vino al mundo. Y esta era la luz de los hombres. Cuando hablamos de la luz, es muy difícil definir la luz, darle una definición exacta que todos la podemos entender, pero no la necesitamos, porque en realidad entendemos bien lo que es la luz. Sabemos exactamente que cuando acá la palabra habla de luz, y habla de tinieblas, y que justamente la luz en las tinieblas resplandece, para nosotros es algo natural. ¿Vieron como cuando tenemos un tiempo de oscuridad, y de golpe nos prende la luz, tenemos un tiempo en que la luz se tiene que adaptar a nuestros ojos, y en nuestros ojos adaptarse la luz como para que justamente podamos empezar a divisar esto. Y esto es lo que estaba pasando en ese tiempo, y también en nuestros corazones al día de hoy. Cuando esta luz llega a nosotros, cuando la presencia de Jesucristo mismo llega a nosotros, empezamos a reconocer aquellas cosas que estaban, que estuvieron siempre, y que ahora el Señor las está poniendo de manifiesto. Esta nueva vida. Por eso es que luz y vida, Juan lo repite en muchos pasajes. Justamente el pasaje base para la predicación de hoy, es el que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. En realidad, es interesante cómo viene, cómo Juan fue ilvanando esta lectura. Venían de festejar, Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén, venían de festejar la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta muy especial, siete días y uno más, ocho días, en donde cada uno hacía como una choza, justamente tabernáculos, choza, en su casa, y ahí celebraban el tiempo, y recordaban el tiempo que Dios había guiado al pueblo de Israel a través del desierto, y cómo ellos habían sido sustentados, y habían sido provistos por Dios a lo largo de todo ese tiempo. Entonces era una fiesta de recordación, en donde justamente ellos recordaban este sustento de Dios, de cómo lo había sacado de la esclavitud a la tierra prometida, y cómo fueron peregrinos siempre sostenidos por el Señor. Una fiesta que hasta el día de hoy se celebra con mucho júbilo, de mucha, mucha alegría. Y justamente en esta fiesta lo que se hacía en el templo era prender todos los candelabros que tenían, y era una fiesta de mucha, mucha luz. En el capítulo 7 hace este relato, y después viene el relato, capítulo 8, de la mujer adúltera, que es un pasaje también muy impactante. Pero cuando termina este pasaje, versículo 12, dice otra vez, muchos de los modismos de Juan en este evangelio, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se puso en pie en medio del templo, en medio de este festejo con sus discípulos, y dijo una proclama que el pueblo se quedó asombrado. Bueno, todo el pasaje que viene después, viene todo el cuestionamiento de los fariseos en cuanto a cuestionar la autoridad de Jesús, porque él había dicho justamente estas palabras. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, afirma lo que leímos justamente en Juan capítulo 1. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué importante es esto? Cuando él dice esto de lo yo soy, de esta palabra tan fuerte, Jesús estaba proclamando la luz, el Mesías. Era una fiesta de muchas luces, pero eran luces que se apagaban, eran luces que en algún momento se acababan. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que justamente me sigue no andará a tinieblas. Ahora, es verdad que la luz está relacionada con la vida. Vieron que la fuente de luz que tenemos, el sol, realmente sin luz no podríamos tener vida, las plantas no podrían tener vida, nosotros no podemos tener vida. ¿Cuántas veces le dicen, te falta vitamina no sé qué? Y anda, toma un poco de sol, salí un poco a la luz, toma un poco de sol. Justamente, la luz, el sol, es esta fuente de vitamina, de vida, que todos necesitamos. Ahora, cuando el Señor dice, yo soy, Él toma esta autoridad de Hijo de Dios, y dice, yo soy lo que ustedes están necesitando, esta luz, para que la luz pueda estar gobernando justamente su vida. Y acá entramos en una antinomia, tinieblas y luz. No hace falta que expliquemos nada, sabemos que justamente las tinieblas, la oscuridad, es un lugar en que no nos gusta estar. Vieron cuando muchas veces el dicho popular dice, veo una luz allá al final de tanta oscuridad, de tanta pálida, de tantas cosas que nos pasan. Humanamente relacionamos a la oscuridad con algo que no nos gusta estar. Y relacionamos la luz con un lugar en donde sí queremos estar. Esto desde niño y lo llevamos a toda la vida en esta relación de tinieblas y luz. Justamente, ¿saben por qué se prendían tantos candeleros en el templo en esa época? ¿Por qué? En la fiesta de los tabernáculos. Porque la luz y los candeleros significaban la columna de fuego que había guiado al pueblo de Israel a través del desierto. y ese fuego de guía, ese fuego de calor, ese fuego de, a pesar de las tinieblas, de noche, era la columna de fuego, yo estoy y mi presencia sigue estando. Por eso es que el Señor toma esta figura tan fuerte y tan natural para nosotros para hacer esta proclamación. Tinieblas y luz. Yo soy la luz, la luz que da vida, la luz de la fuente de vida eterna. En Juan capítulo 1, versículo 9, no lo leímos antes, pero dice, y aquella luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este sentido, de que esa luz que el hombre estaba necesitando, que la humanidad estaba necesitando, llegó justamente para que podamos tener esta vida. Y fíjense en que dice, no habla de la luz para un pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido. No, no. A partir de aquí ya se empieza a decir la luz que viene para todo el mundo. Esta idea de que Jesucristo ya ahora es parte universal de salvación para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las hablas, para todas las lenguas. Justamente Jesucristo viene a decir que Él era la luz para todos. No solamente para un pueblo, sino para toda una humanidad que necesita esta salvación preciosa de Jesucristo. Pero en estas palabras dice el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a dejar para el final la parte de seguirle. Pero cuando hablamos de tinieblas, la palabra habla mucho de andar en tinieblas y de lo que significa andar en tinieblas. y de la oscuridad que justamente lleva esto desde el plano espiritual andar en tinieblas. Andar en tinieblas es la ausencia de Dios. Es el pecado. Andar en tinieblas es esa vida de pecado, esa vida ausente de esta luz que es Dios mismo. Hay muchas veces el apóstol Pablo, después vamos a ahondar en algunos pasajes, hace esta referencia de que tenían su mente entenebrecida justamente y no veían lo que estaba pasando porque andaban en tinieblas. También conllevaba la idea de una vida alejada de principios, de alejada de Dios. Pablo hace mucho énfasis en esto. Cuando habla de la nueva vida en Cristo también contrapone lo que es andar en tinieblas, lo que es andar en pecado. O sea que entendemos muy bien que justamente el andar en tinieblas significa ausencia de Dios. Dios es luz verdadera. La intensidad de la luz de Cristo es la que nos puede iluminar nuestra vida. Yo puedo prender una penita, un foforito en medio de una oscuridad, pero eso no es una luz verdadera. Me puede iluminar apenitas un sector de donde estoy, como para entender que de a un metro puedo ver con una linterna algo cortito, pero la luz de Cristo es para alumbrar todo. Por eso es que es una luz verdadera y es una luz eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no nos conformamos con una pequeña luz, apenas algo que me ilumine. No, no, el Señor quiere darnos toda esa luz, toda esa eternidad de luz para que podamos entender en dónde estamos y a dónde vamos y que podamos realmente ver estos cambios que el Señor quiere hacer en nosotros. Es muy tentador muchas veces conformarnos con la pequeña luz que tenemos cuando el Señor te dice yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. dice la palabra y el que tiene esta luz va a tener esta vida. Qué importante es que Dios mismo en este pasaje nos declara que esta luz que es Cristo la transfiere a nuestra vida. Esta presencia viva de Jesucristo es la que viene a vivir a nuestra vida y ahora nosotros no es una luz nuestra pero nosotros vivimos esta luz que resplandece para mostrar a Jesucristo a otros también. Vieron que Jesús mismo dijo nadie prende una lámpara para ponerle un balde arriba o una caja sino que la pone en alto. Entonces dice ustedes son la luz del mundo ustedes tienen que llevar esta luz de Cristo para que ahora otros vean que hay una vida verdadera en Cristo Jesús transformada porque yo soy la fuente de vida yo soy la luz verdadera. Entonces no solamente el Señor es la luz sino que Él nos hace partícipe de esta gracia inmenecida de que nosotros podamos reflejar a otros al mundo la luz de Cristo. Esto lo enseñamos de chiquitos acuerdan en la escuela dominical tenemos canciones de esto yo soy la luz de Cristo y lo cantamos de una manera alegre porque entendemos que realmente es una luz que nos transforma y que donde vayamos esa luz sigue prendida esa luz eterna de Jesucristo de la presencia del Señor se hace presente en la vida de cada hermano. Por eso es tan importante este pasaje porque no solamente Él declara que es la luz sino que transfiere y nos pone en nosotros en ese lugar de privilegio de también poder llevar luz y vida a otras personas. Pero acá hay algo muy importante Dios respeta nuestras decisiones el libro albedrío que tanto hablamos de la palabra de Dios por eso es que dice el que me sigue el que me sigue no andará en tinieblas es tu decisión yo estoy ¿querés seguirme? vas a tener esta luz verdadera ¿qué implica este seguir a Cristo? muchas cosas cosas poderosas significa lo primero hacer una decisión de dejar de vivir en la oscuridad para vivir dejar de vivir en el pecado en aquello que me tenía atado en aquellas cosas que por años siguen siendo carga para mí y que me están doblando para ser liberado y poder vivir en la luz de Cristo seguir significa el cambio de actitud de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador el arrepentimiento que necesitamos justamente de haber vivido lejos de Dios para ahora esa ausencia de Dios llenarla en mi corazón y entender que Jesucristo por el sacrificio en la cruz Él viene a vivir a mi vida pero es mi decisión yo decido seguir a Cristo hay unos pasajes que yo quisiera compartir primero Pablo habla mucho de esta transición de las tinieblas a la luz vamos a buscar en Romanos capítulo 13 los versículos del 11 al 14 en Romanos capítulo 13 los versículos del 11 al 14 les pido que lo busquen así me siguen con sus Biblias en esta lectura Romanos capítulo 13 del 11 al 14 dice y esto conociendo el tiempo se acuerdan que hablamos de este pasaje hablando de la segunda venida de Cristo dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada se acerca el día la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotenerías y borracheras no en lujurias no y lascivias no en contiendas y envidia sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne qué pasaje qué pasaje poderoso porque acá es donde Pablo le está nos está diciendo y la palabra de Dios nos está diciendo sabemos que el día está cerca sabemos que el Señor está viniendo estamos viviendo el tiempo de gracia sólo Él sabe el día y la hora pero sabiendo esto desechemos desechemos dejemos apartemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz andemos como de día el testimonio del Hijo de Dios transformado es una persona que anda de día que no anda ocultando nada que no tiene dobles intenciones que no vive de acuerdo a su vida anterior en tinieblas atado al pecado sino que busca la presencia de Cristo cada día para que esa luz sea la que transforme por eso es que Pablo dice desechen dejen decisión también hay cosas que tenemos que hacer nosotros seguir a Cristo significa desechar justamente las obras de las tinieblas las obras de la carne y andemos como de día la persona que anda como de día anda confiada sabe lo que está haciendo sabe dónde va sabe de dónde viene y a dónde va una persona que anda de día no tiene problema anda seguro porque sabe justamente quién ilumina y quién pone delante de sí las cosas que le están sucediendo honestamente y termina diciendo el versículo 14 sino vestíos del Señor Jesucristo dos veces usa la palabra de vestirse vistámonos las armas de la luz y vestíos del Señor Jesucristo algo que yo tengo que incorporar a mi vida que yo me tengo que poner y otro pasaje muy similar pero también profundo se encuentra en Efesios capítulo 5 los versículos del 8 al 13 Efesios capítulo 5 del 8 al 13 justamente como título del capítulo 5 dice andad como hijos de luz y en el versículo 8 dice porque en otro tiempo eirais tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz en otro tiempo claro antes de aceptar a Jesucristo en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois hijos de luz hijos de la luz en el Señor andad como hijos de luz dice el versículo 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderla porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo no participéis de las obras de las tinieblas sino reprenderla esto es importante también tenemos la humanamente nos sale reprender las obras de las tinieblas de los otros pero uno mismo tiene que entender que soy yo el que muchas veces ando en tinieblas y que tengo que mirarme a mí mismo para entender que tengo que desechar que tengo que justamente dejar cosas que el Señor no pide y que siguen atadas a mi vieja manera de vivir en el pecado sino más bien reprenderla en esto de bueno entiendo lo que es entiendo que esto no está de acuerdo a lo que Cristo pide para mi vida la dejo y avanzo dice porque aún vergonzoso es hablar de ellas de lo que hacen es secreto pero la luz de Cristo manifiesta todo por eso es que seguir a Cristo tiene que ver con esto de conocer la palabra de Dios no solamente conocerla lo que estamos haciendo la lectura de la palabra de Dios todos los días tiene que estar algo en mi corazón hablamos de esto todo el mes de septiembre no solamente conocer la palabra de Dios sino vivirla que sea parte de nuestra vida obedecerla y también imitar a este Señor Jesucristo que es la fuente de vida termino hermanos con esta reflexión a nadie le gusta andar a oscuras vieron cuando tenemos un apagón cuando se corta la luz de noche nos incomoda ahora cuando viene la luz sentimos ese alivio sentimos esa presencia de la seguridad lo mismo pasa con conocer a Cristo sabemos que no podemos volver a las tinieblas no podemos volver a la oscuridad tenemos que nosotros día a día alentar nuestra lectura la obediencia para que esta luz de Cristo me siga me siga iluminando justamente como dice la palabra del Señor nosotros que le seguimos a Jesucristo vamos a tener esta vida el Señor dijo yo soy la vida yo soy la luz y la vida y el que viene a mí no andará en tinieblas hermanos que este sea un tiempo de plantearnos seguir esta luz lo primero que hacemos a la mañana en la oscuridad es prender la luz lo primero que hagamos es poner nuestra nuestra vida en los pies del Señor que el Señor nos vaya renovando día a día que el Espíritu Santo que es poderoso para transformar para iluminar para corregir nos pueda sostener en este camino de vida eterna oramos y Señor en esta hora queremos darte gracias por esta palabra gracias Padre porque tú dijiste que eres la luz del mundo esa luz que da vida y que si te seguimos Señor dejamos de andar en tinieblas y podemos llegar a ver esta luz y a vivir esta luz verdadera gracias Padre porque en ti encontramos esta realidad poderosa de que podemos sentirnos libres viviendo en la luz libres de las ataduras del pecado de aquellas cosas que por tiempo no han estado atando Señor a circunstancias a problemas a cuestiones que tenían que ver con nuestro propio pecado Señor yo te pido ahora que en el nombre de Jesús tu sangre preciosa nos limpie Señor y nos ponga en ese camino de luz de luz verdadera Señor pedimos que tu Espíritu Santo nos siga iluminando aquellas cosas que tú tienes que seguir transformando nuestras vidas oh Señor queremos día a día agradarte y ser este reflejo de luz para otros y te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén